... Fue que mi hijo no desapareció, se lo llevaron. Y los hombres armados aprovecharon a meterse a mi casa En el momento en que yo fui a dejar a mi niña de escuela Cuando en ese momento yo vi el convoy El que llegó a la casa y se metieron ahí a mi casa Para llevarse a mi hijo Entonces, pero yo no sabía qué es lo que estaba pasando Anduvieron llevándose a varios muchachitos de por ahí Los policías estaban resguardando ahí la calle Para que no pasara la gente en los vehículos Yo vi desde afuera cómo estaban Cómo se metían los hombres a mi casa Y ahí vi cuando los subieron a una camioneta Se lo llevaron Llegaron policías Policías navales y estatales Y pues es la fecha de que No sabemos nada de ellos De ninguno de los que se llevaron Han aparecido Y unos sí aparecieron Pero pues no quieren hablar por miedo Por miedo, pero pues yo he hecho hasta lo imposible Por encontrar a mi hijo Nos dan aliento nada más al momento De que van a buscar Que van a trabajar Y llegamos al otro mes Que son las mesas de trabajo Y es lo mismo No han hecho nada Y de repito Nos vuelven a dar otro aliento De que sí, que están trabajando Que van a hacer esto Que van a hacer lo otro Pero al final se encuentra La autoridad no hace nada Nosotros lo que sí pidieron Sería justicia En contra de las personas Que en verdad Estén involucradas En estos casos La misma fiscalía Se han deslindado A querer investigar A sus mismos elementos Sabiendo que en verdad Hicieron estos tipos de operativos La misma policía O fiscalía de aquí No los va a procesar Porque Como nos dijo una vez el fiscal Ellos no pueden procesar O investigar A sus mismas corporaciones ¿Por qué? Si se supone Que es una fiscalía especializada Debe Si alguien comete una falta Investigarlo Y ver Qué proceso Pueden tener en contra de ellos Yo nada más Lo único que yo pido Es que mi hijo aparezca Y yo tengo la esperanza De que mi hijo está vivo Si mi hijo aparece Yo no quiero saber ya nada de esto Ya nada Lo que Irme con mi hijo lejos Y olvidarme de toda esta pesadilla Y olvidarme de toda esta pesadilla